bueno entonces continuamos con el juego y ahora sí los hombres a correr y el que le toque corre el bocal de huevo agarra un huevo y la misión de estiparse lo alguien si lo desperdicia le cae castigo de huevo 1 2 3 démosle uso a correr buzo a correr nadie 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 sí 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 la víctima pero que la casa que la casa va pero vamos a poner una regla mucha que no se vayan allá vamos a poner lo que prácticamente sería aquí sí sí porque todo es para que va a acabar y más que ver lo que viene si le pegó no le pegó bien y cansado otra que él viene cansado le vuelve a tocar sería sólo hasta aquí y hasta la calle digamos hasta la calle no 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 hasta la calle sería hasta la calle está que pasa aquí y o sea este pedazo hasta allá la calle hasta donde se mira de aquí y este pedazo de aquí hasta el borde donde mira y hasta la calle a ver y el pobre pobre sahúl vasil ha tocado sí tiene tiene corrida pero seguramente va a aguantar el chelé meter de como que me metaría el pinero ahí por eso la idea de que ande corriendo dando vueltas y con la banda no 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 más continuemos nosotros mientras vienen ellos continúan ustedes 4 vaya estamos listos está hecho leña no no vaya saben donde los son los límites no hice más lejos donde no se pueda ver ok o no 2 y 3 hace un consejo seco 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 armando córrele córrele ya la tiene se pasaron de la calle se pasaron de la calle o destripadito ya lo cansaba ya lo tenía que saber la tiene más resistencia entonces el seco que la garcía está cansado fue la yo no me cansara ese animal no me ha alcanzado hay que es que una gran presión es andar corriendo para el mejor ejercicio que pueden tener hay que ver a cada quien hay boca para arriba y aquellos dos se jodieron de espinas o se quedaron una pata ya no pueden ni caminar por gusto pero tirado a costado tirado vamos a ver porque están en el solazo yo no lo vi donde quedó pero se quedaron ya viene ya viene se está bien está bien está bien se ve bien jodido a esta porque no lo miro a la espina eran espinas eran espinas eran si espinas eran sacándose la estaba entonces no corra me encanta no no quiere ser la primera por lo menos no 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 que le pasó que le pasó qué le pasó que le pasó cuando corren me perdí que agarra uno y si el que viene atrás de vos tiene aire no es tan fácil si se rigo en ese tronco no brinque bien porque se me doló la espada porque le hice presión es como cuando se cansa el que va siguiendo pero si se cansa que viene siguiendo la rego porque no alcanzar a ninguno de los otros que pasaba seco y porque fueron a sampari descalzos pues papá por eso llevamos el carrito primero un papelito por favor a ver que es su suerte y leña de la misión acción 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 y de quien esa gorra que se la puso que se bañan a lo que mire ni les pegan ve de luterano por favor vaya 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 agachese por favor porque es de bañada de mano mano no destipado es bañado y estaba chorito acérquese bichas acérquense hasta el pollito estaba formado no lo choro es así cabal recuerden que los dos ganadores o el ganador se va a ir limpiecito y se va y con un premio camarada no me importa si seguí corriendo la cuestión es que ya no podía no viene hasta allá el límite y dígale yo creo que si no entonces lo que sea bajo el sol la vez pasada a vía límite la vez pasada a vía límite puedo fallar es que no se lo tire mejor venga por favor agachese agachese así ahora con un huevo en la cabeza el chile chile eso se llama a subestimar a alguien porque lo viste enano gordo y fello no cruzamos la sequía en espinero que ven los tiros de colitas me le cruzan me voy para allá y me la copa cabe y ahora tenemos límite ya no se va a valer que vayan a perderse por todo esto sino que hasta la calle o sea pueden correr dar la vuelta a darse vuelta por los palos hasta el bonito aquel pero no subirlo sino que hasta la parte baja y aquí es nomás al lado de la calle donde se mira visiblemente pero ya no se va a leerse a perder por ya si puedes curviarte así como dijiste que lo hiciste para perderlo por todo esto papá pero ya no se va a dejar aquí la cara y cabal cabal vaya ahora si se pone buena la cosa tenemos cuatro participantes uno dos tres cuatro cinco participantes nada más vaya listo chicos vaya a la una a las dos y a las regresamos siguiente vídeo